Mi gusto es, mi bien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amor de tu pobrecita No penezo, no penezo que dejó a cabo Mi gusto es, bien ¡Sinador! Mi gusto es, mi bien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amor de tu pobrecita No penezo, no penezo que dejó a cabo Mi gusto es, tu pobrecita Yo te de seguir amando Mi gusto es, mi bien me lo quitará Yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me des, me da las dos Tope de eso, tope de eso que a cabo Mi gusto es Mi gusto es, mi bien me lo quitará Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rápido Hay de ir cambiando Hay de ir cambiando Entre más billetes tienes Los falsos amigos Se van a ir alejando He visto sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas teclates Mi mente se dispersa ¡Ahí le va compa Jorge Antiguero! Es amigo el Coyote Y fiel rompamos a la Jara viejón ¡Ahí le va compa Jorge Antiguero! Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Oye que ya pase Por eso aguanté Los desprecios Y tantas mamadas Oigan los ricos Arrogantes Ya no hay que me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo ha de ser Aunque es triste Aunque es triste andar sin ni un peso El frigo y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada Y de una buena vaca Y tortilla de harina Como recuerdo Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso Y ya le dije un rezo De la vida ruina Está bien Que nunca se me olvida No apagas el rey de cuerno, otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, en Culiacán capital En forma muy alevosa, matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nadar, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se brincaron el alambre Pónganse crucha cabrones, les van a partir su madre Dicen que el mayo se amará, los Guzmán y los Beltrán Y el caballo está muy triste, siempre te han de recordar Por juguetón y travieso, mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar con leña, no se la van a acabar Empezaron los ajustes, de México a Culiacán Anda, na, na, ya la brava, y anda listos a pelear Pálenle la cuerda al ronco, si es que lo saben bailar Pálenle la cuerda al ronco, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes, y era grande en verdad Compadrito del Mochomo, también del Chaco Guzmán A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar Aunque llore con Fahuicho, cantera de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado, no se les vaya a olvidar Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con una celta de voz, así le habla su plebada Caballero y fanamí, Alfredo Bertran se llama Como si fuera mucho voz, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de su vida o de vaca Si calienta mucho el sol, se encuentran con todo y carga Por eso el jefe en la tribu, lo tiene bien merecido Múmenos para las puertas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Y aquí estamos Julián Álvarez Y su propio niño anda Adiós Odio de los en la mafia, vacadores y bandidos A madrinas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproxima un 32, con un 36 Y al 7 le dice al 20, quiero que se ponga el 100 Lo espero en la 27, empezando a amanecer Para playas el guerrero, para tequila Jalisco Pa' mujeres mazatrán, mi cunedo al iraguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño, que a buscarte venga Iba siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo, como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestran desprecies Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y que ñita hermosa linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes penebos Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Yuhuuu Cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí En los ranchos de la sierra, bonito se ven las siembras Entre cíos y finales, gloriando se ve la hierba Toda la raza contenta, y dice se va a poner buena Si sacamos treinta kilos, nos vamos a acosalar Y aunque nos haya vendido, nos ponemos a pistear Y para ser compartidos, nos vamos pa' más atrás Llevaremos una banda, a malver el día a visitar Que toquen una semana, noches, días sin parar Para que así nos ayuden, y más muchachos echar ¡Ah! ¡Ah! El dinero es muy bonito, sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y cerveza, de todo en el mundo da Pero no olvido una cosa, ayuda a los demás Ya me voy, ya me despido, porque voy a trabajar La temporada que viene, más muchas voy a sembrar Los cañones de los cerros de Mota Ayer la vi por la calle, veas que peor se siente ¡Odicen! ¡Odicen! Después que fui su marido, y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre, y por ser... ¡Aquí te lloraste! ¡Odicen! 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 Tan solo ando navegando, en el treco pastérico Ejeadas contando que va a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que hicimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Ay amor Chaparrín No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Ya veo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que hicimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Para tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que puedas vacilara Cuando te tuve abrazada Juntito día que no va Sentiste que te besaba Que luego que te espinabas Y empezaste a llorar Pa' que andas contando que no hay que volver Si vas tropezando te vas Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Que luego que no hay que volver Que luego que te pases Quiero que se arrastra Que luego que te pases O que te pases Que luego que te pases ¡Saludita! 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 ¡Eso! Allá atrás de la montaña, donde temprano Llego a mi ranchito triste, y abandonada, y a mi lado Y ahí, hace dos años, ahí encontré a mi primer Y fueron los de este engaño, los que mataron a mi ilusión Y ahí, corazón, que te vas, para nunca volver Y no te desvías de mí, si no quieres Quienes saber, de la ausencia del dolor Y arriba, que esa que ataca, viejo Ay, corazón, que te vas, para nunca volver No me digas adiós Voy a llegar con tu amor, que ranchito que fue De mi vida ilusión Para llegar a tus ojos de los, que me brujaron con su mirar Si no caro un día hizo, no fue la causa de mi pena ¡Qué casualidad que nos encontramos en este día! Si viera, si viera, que venía pensando en ti Lo dije, que me acariciaba, y me despertaba con tus amores ¡Qué casualidad que hemos tenido, que me despertaba con tu amor! ¡Qué casualidad que... Que en casualidad Encontrarnos otra vez ¡Sí, mi tinta! Y arriba, y arriba, y arriba Saludito, y arriba, saliente Saludito, mi compa Ronnie Saludito, yo, yo Ok Ok Otra ranchera Adiós, mi viejo Adiós, mi compadre, para que le sigan piscando Vamos a placeros Con la petición que están solicitando De Coyote y Subana, de Raza Santa Saludito, mi compa Ronnie A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetongo Y a todos los alrededores ¡Cuánto! ¡A la raza de Tepetongo! ¡Sú! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta la gente de Zacatecas! ¡A la raza de Tepetongo! ¡A la raza de Tepetongo! ¡A la raza de Tepetongo! ¡Cando! Eres chiquita y bonita, y así como ella te quiero Pareces a más bonita, correcta desde el mes de enero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en Zacatecas Quisiera ser en Gavinar, y que... Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en Cepetongo Hasta COVID me la llevo, aunque... ¡Arriba Zacatecas, cabrona! ¡Y al lado! ¡Ey! Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo Te han dicho todos, que últimamente me han rotado mi fe Que pasan cosas muy estallas por mi mente Y hasta amarezco Un torpeguido tan fugaz, que arrastra todo su pasar Te has dado cuenta, que ya no soy ni la mitad Ni lo que quieras Y a los tales que me han dejado sin bandera Tú estás loco Tú estás loco Abas allá, dentro de mí Y no he podido decir sí Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que tú estás Aun cuando sabe que tú estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor De otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie debe dar Como él Como este loco 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 Gracias ¡Vamos! Vamos a placer eliles Est człowieo Diego Se llama Centenario Todo quino yo Yo que dije Veni, se parte y me Te juice Mira del mickey Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico te manda muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes, todos le dicen el centenario, por la joya que vive su bello, ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos sus desprecios, nomás porque te callo hace daño, y ya lo entro en un siglo de beso, lo persigue el gobierno de macho, pero él no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral, él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a comorre el lugar. Al peligro ella se acostumbró, y por eso no le teme a nada, en un coro se pase a la tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas nevadas, por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error, siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Un joven muy bien vestido, traguero y con desgana, con varios anillos y oro, y en su muñeco esclavo, y una imagen de Valverde, que en su cuello trae colgada, una croca color verde, con crema bien protegido, de cristal y cocaína, le caben 36 kilos, por cual él viene a cruzar, muy seguro de sí mismo. Al llegar a la garita, tengo un besito a la imagen, me dice a Jesús Malverde, aquí es donde hace ayudarme, de antemano muchas gracias, sé que no hacía abandonarme. Un joven muy bien vestido, se le mozó muy tranquilo, y le dijo el inmigrante, para donde va mi amigo, me dirijo San Antonio, porque ahí es donde yo vivo. Un joven muy bien vestido, pasa que Dios te bendiga, y que tengas un buen viaje, y con una sonrisa, va a sonar tu traficante, y también discretamente, hoy me besará la imagen. Mientras hay en Culiacán, una madre lleva rosa, a la imagen de Valverde, y su fe es muy poderosa, ella pide por su hijo, que vea que salga bien las cosas. Música Música Otro día ya preparado, lo verá, lo verá, lo ver si será. Música 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 Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será. Música Música Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque haya frío o calor. Música Música Juliacán es caluroso, el rayo es el más peligroso, hay protección y atención. Música Música Lo respaldado un coronel, militar con su grado, su padre se lo ha heredado. Música A mi amigo el coronel, capitanes generales, no han podido retirarlo. Música 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 Perdóname, amigo mí, si al calor de estas dos cosas, te platico cosas tristes, Música 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 ¡Hola, José María! Gracias. Un aplauso. ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Que te escuche, Juan ¿Qué es tu amor? ¿Qué? Pa' que te envía a conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor Tú vives feliz Y a mí ¿Qué es tu amor? 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 No puedo caer más debajo Que un día te fuiste a mí Y te perdonó pa' qué Y te maldigo que ganó Mejor pudiré pedir Y a mí que me lleve el diablo Mi ranchito quedaba llenado Y después se me entriste, quedó mujer El cacán donde el amor lo vimos Esa tan solito, cree que ya no se ve Y a la sombra que da ventana Con que nos sentábamos a platicar de amor Una vez que se fue marchitando Y se fue cercando Igual que mi corazón Y su recuerdo me persigue a donde voy Si a su descanso me pregunta cuando vuelves Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regreses Y arriba la joven de borracho y raza Y qué bonito es que de Zacatecas Y ya no tengo aún su conversación Tres la careta y la banca te maté Y ya no tengo aún su conversación Será porque no le has alejado, porque no te causas ninguna preocupación Y su respaldo me persigue a donde voy Canta buscando me pregunta cuando vuelves Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Porque vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no veas que Navidad Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Y después se desequen Mi compadre le dicen el viento Y arriba está que tenga Salucina la bella, que fue la salucina Salud para quien lo recibe Salud para quien lo recibe Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, abuso el vato, quiero adiós, que tu cuerpo y que repiente, repiente. Salud, saluda, para Cintia Castillo, saluditos, ánimo. 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 Como una noche eterna que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez Y ahora tengo A lo más bello que jamás sentí Perdona, solo oyendo Que te acuerdas de mí ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Saludita, viejo, saludita! ¡Saludita, saludita, saludita! ¡Saludita, saludita, saludita! ¡Saludita, saludita, saludita! La única vez Que ahora tengo Tan lo más bello que El corazón oye el edito Y se acuerda de mí El corazón oye el edito Y se acuerda de mí Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Y también tengo otra de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas Mi niña y que te guste el baile Que vivas bañando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile No tengo la culpa que no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que no te dejas ir a bailar Yo no tengo la culpa que no te dejas ir a bailar Yo no tengo la culpa que no te dejas ir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Y yo no tengo la culpa que no te dejas ir a bailar Yo no tengo la culpa que no te dejas ir a bailar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Es tanto arreglarte si no me llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Gracias por ver! Ayer la vi por la calle Y eras que feo se siente Ayer la vi por la calle Y eras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me dijo que por ser gente Y me dijo que por ser gente Piensa regresar contigo Y en volver Y que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Pero ya sus ojos morados Tenía su voz y la escada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y mi bala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le entendiera la mano Que le entendiera la mano Cuidado que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que jure su herida Y luego se creó a salviarlo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Pero ya sus ojos morados Tenía su voz y la escada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y mi bala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Como quisiera encontrar Una mujer como tú Que para siempre sea mía Ya me cansé de rodar Y no he podido encontrar El gran amor de mi vida De las que antes yo adoré No encontré lo que soñé Porque toda era mentira Y aquí estoy con mi dolor Solo triste y sin amor Y con mi cama vacío Y con mi cama vacío Cuanto diera por tener Una mujer como tú Que me compaña en mi cama En mi triste soledad En mi triste soledad De la nada se llorará Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón De mi pobre situación Y de esta vida sin lo guiar Pero no es así la llave Una mujer como tú Cada quien tiene su historia ¡Arriba! 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 Cuanto diera por tener Una mujer como tú Que me acompaña en mi cama En mi triste soledad Me dan ganas de llorar Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón De mi pobre situación Y de esta vida sin gloria Pero no es así la llave Una mujer como tú Cada quien tiene su historia Voy a pasar y pasar Todos los días por en tu casa Hasta que te diga tu mamá Tienes este hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Y de donde que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Y de donde que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase por tu casa Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Y que mi cariño no tuviste a más Y que de mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me dice llorar Con el sufrimiento intercambio mi vida No se llaman de ese lado Todo el estrés que nos puede borrar Y aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo Era una aventura lo que tú buscabas Estoy confiado donde fui a caer Arriba de esa cancha Arriba de esa cancha Arriba de esa cancha Y aún después de todo yo te sigo amando Y sabe cuándo se va a despertar Muy ilusionado estaba yo Era una aventura lo que tú buscabas Y por confiar donde fui a caer Pagando paso la vida No va recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa, madre Yo soy un alma sin sueño Yo como cuando yo quiero Más bien, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Y el día que yo No voy Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto Voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin Chin El que no cante dice No va más Y que se venga el serito fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás Ólice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Sí, sí, no No voy a llevarme nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.